Gracias, Amado. Gracias a todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos está viendo. Miren, hoy yo quiero dedicar mi tema a un solo... voy a hacer mi comentario dedicándoselo a un solo tema. Lo que está sucediendo en Nicaragua es algo que llama la atención, pero que hace tiempo nosotros lo venimos denunciando. Nosotros hemos hablado aquí en diversas ocasiones sobre la justicia al servicio del poder político. Aquí no se entiende mucho eso porque a la gente no le importa lo que le sucede al otro. La gente solamente le importa y la gente, cuando hay morbo, la gente se interesa. Y cuando no hay morbo, solamente se interesa cuando el golpe viene para donde usted. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega, que tiene gobernando 14 años en ese país desde el año 2007, ha metido preso a todo el que huele a oposición. Nicaragua lleva seis candidatos a la oposición preso. Oigan eso, es algo inimaginable. Un récord. O sea, un récord. O sea, todo el que es oposición en Nicaragua está preso. Y usted dirá, ¿y cómo lo apresan? No, fácil, porque el que tiene el poder controla todo o controla la mayoría de los estamentos y entonces dice, háblenlo en el pendiente a fulano, preso. Y la sociedad lo celebra. En el caso de allá no lo está celebrando ahora porque están en campaña. Y entonces es un uso desmedido del poder. Eso es en Nicaragua. Pero lo mismo ha sucedido en Perú, lo mismo ha sucedido en México, en Ecuador, en Brasil, en Argentina. En la mayoría de países latinoamericanos sucede eso. Ayer trascendió en la República Dominicana, y esto es muy sensible lo que voy a decir. A mí me da mucha pena porque yo, de verdad, que me lastimó ver la conducta de la sociedad ayer. No la de Dominicana. Y me dieron ganas de irme del país. Honestamente. ¿Por qué? El ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, de triste recordación, desde mi punto de vista, y esto es una opinión, un manejo pésimo, en el manejo de la procuraduría, en la dirección de la procuraduría, le manda una carta al presidente, con carta a, también, con copia a la Embajada de los Estados Unidos, diciendo que él teme por su vida a propósito de una declaración de Ángel Rondón, del caso de Brest, y de Víctor Díaz Rúa. Yo quiero que me coloquen ahí unos tweets que yo recopilé ayer de los medios de comunicación y me dio asco. Pónganme, por favor, para acá ese monitor. Marino Zapete, que es un comunicador, oye a esto, señor, un comunicador, dice, lea conmigo, normalmente, coma, los perversos son cobardes. Ese es el caso de Jean Alain Rodríguez. Eso lo escribió Marino Zapete, tomando la carta de Jean Alain como... Muy bien. Vamos a ver otro. Farideh Raful, senadora de la República Dominicana, o sea, no es oposición, no es candidata, no es una ciudadana común, es senadora de la República, representante de todos los dominicanos. Escribe, el ex procurador, entre comillas, teme por su vida, pero nunca temió por la vida y los derechos de los demás. Trabajemos para que esto no se vuelva a repetir. Aquí lo que tenemos es, lo que tememos es la impunidad que él promovió desde su cargo. Vamos con otro. Cristian Jiménez, también comunicador. La carta de Jean Alain al presidente Luis Abinader, en la que dice temer por su vida, reafirma que todo abusador es coarde. Seguimos. Espera que ustedes vean, señores. Alta gracias Salazar, la mujer que más asco me... Tu amiga. Sí, me da como comunicadora. No sé como humano, pero como comunicadora, y lo digo con toda la responsabilidad que me caracteriza, me da asco. Buenos días, arriba, levántense, dice ella, esa es su frase, cobarde, exagerado, pendejo, desesperado, truquero. Son los calificativos que mereció el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, por su carta al presidente, pidiendo protección. Si alguien salió en su defensa, habló muy bajito. Seguimos. CDN, señores, y este fue el que le puso la tapa al pueblo. Yo solo mostré a mi esposa anoche, era como la 12 de la noche, esa, Dios mío, mira esto, porque es un análisis sociológico que vamos a hacer. ¿Favorece usted la protección estatal al ex procurador Jean Alain Rodríguez y su familia? Diablo. Cuando yo vi esa vaina, me dio aire y el pollo, pero cualquiera se va a ver. De esta maldita región. Me dio pique. Hay otros, hay otros. Vamos a ver. Hay otros. Otras imágenes. Julio Martínez Pozo. Dice a Jean Alain, otra cobardía de las tuyas. Ellos tuvieron un roce personal y él se desahogó ahí. Pedro Jiménez, a Jean Alain, de pavo real a gallina cobarde. Oiga eso. Y yo le pregunto a usted ahora, que me está viendo. Que una persona, que un ser humano, porque ahora tenemos que deslindar. El tipo fue corrupto, el tipo fue abusador. Suponga usted que sí. Vamos a ponerle un sí a eso. Momentáneo, ¿verdad? La hipótesis. La hipótesis. Un sí hipotético. Sí fue un corrupto, hipotético, porque no se ha demostrado, digo. Y sí fue un abusador. Pero entonces, por ser, por haber sido eso, no tiene derecho él a pedirle protección al Estado. Oigan esto, señores. Por haber sido eso, no tiene derecho él a que el Estado lo proteja a él y a su familia, que fue lo que más me dolió de CDN. Coño, no seamos tan perversos. No seamos tan perversos. Porque el hecho de que él, con un sí hipotético que yo le he colocado, fuera corrupto y abusador, su familia no necesariamente lo es. Y es posible que tenga hijos que no tienen nada que ver. Oigan, y a la República Dominicana no le importó. No le importó. Tiene dos chiquitos preadolescentes. Tiene dos chiquitos preadolescentes. Imagínense ustedes, este señor está diciendo, miren, yo tengo por mi vida. Lo primero es que la Procuraduría debe decirle, venga acá. En función de que usted dice que usted tiene miedo. Y investigarlo. Y decirle, venga acá. Ah, mira, recibió la llamada. Hay un tipo que me está observando todos los días. Ah, venga, vamos a protegerlo. Y aún así, él debe tener una seguridad especial porque fue procurador. Eso es de orden. Pero que los medios de comunicación utilicen la palabra cobarde. Es que no estamos hablando de una cuestión tan simple. Estamos hablando de una cuestión de Estado, de un ser humano, de un ciudadano que haya sido lo que haya sido, tiene derecho a la protección del Estado porque la Constitución así lo manda. Y que un comunicador no logre apartar. Óiganme bien esto. Porque una cosa es el personaje, otra cosa es la comunicación y otra cosa es la función que un comunicador debe de hacer, señores, caramba, no podemos llegar tan lejos. Que un comunicador no pueda apartar su pasión, ¿verdad? su odio de lo que es un Estado social democrático y de derecho. Nosotros no vivimos en una selva. Esta no es la era primitiva. Para que una gente pida, por ejemplo, diga, yo tengo por mi vida y pido protección y que entonces le digamos, ah, eso es lo que es un pendejo. Ojalá lo maten. Porque eso es lo que están diciendo esos comunicadores. O sea, ah, qué cobarde. No, él está pidiendo protección y el Estado está obligado a dársela aún fuera el más corrupto de todos los corruptos. Y aquí cabe recordar, señores, a Muhammad al-Gaddafi que fue presidente de Siria, un dictador como usted no se lo imagina. Terrorista. Y un terrorista, un malvado, pero a mí me dolió ver la forma en la que lo mataron. Porque era un ser humano al final ya escondido, ¿verdad? Acorralado por un grupo también de delincuentes porque ese es el problema. Óigame, y le hicieron todo lo que usted no se imagina. Incluso, supuestamente, le introdujeron vainas en el cuerpo, palos y de todo. Y después le pegaron un tiro. Eso fue. Y el mundo se impactó con eso porque vieron a un ser humano ya humillado. Humillado. Y vieron entonces la descarga de la venganza encima de él. Entonces, nos trasladamos a la venganza privada, lo que significa que no hemos avanzado como sociedad. Yo no quiero, yo no, yo no quiero imaginar lo que puede pensar el Monseñor Fausto Mejía, Monseñor Jesús Moya, lo que puede pensar el magistrado Claudio Aníbal Medrano cuando vea una sociedad de esta manera tan vengativa. Porque una persona puede ser lo que sea, pero la protección a su integridad y a su vida es una garantía que tenemos que promoverla a todos. ¿Qué le vio decir Marino Zapete? El Estado está en la obligación de protegerlo. ¿Qué yo creo? Y el Jan Lantigua ¿qué cree? Que esto puede ser una estrategia del ex procurador para pedir asilo político en otro país porque él entienda que ha cometido actos de corrupción o porque entienda que está siendo perseguido o que va a ser perseguido políticamente. Son dos opciones. Usted coge la que usted quiera. Le estoy dando las dos. Pero, ¿cuál es el deber de un comunicador? No es llamarle cobarde, aunque haya sido malo, es exigirle al Estado que lo proteja como debe proteger a Jirón a Jirón como debe proteger a Jenny Berenice como debe proteger a todos los ciudadanos porque tenemos derechos fundamentales que proteger. Me dio pena, señores. Me dio pena toda esa descarga de odio y de venganza y me transportó a lo que yo he estudiado y que me dijeron los maestros en la universidad de donde salimos a la venganza privada. Es decir, que a Yan Alain porque fue supuestamente lo que dicen que fue. Que lo maten en la calle. Gran cosa por el abusador que tú fuiste que te maten. Eso es lo que le está diciendo Farid y ahí no podemos llegar, señores, porque cuando le toque a usted eso, ahí es que usted lo va a sentir. Yo realmente, y con esto termino Israel, me dolió mucho ver esa reacción, especialmente la pregunta, pónganla ahí la de CDN, algo que me dio asco, asco, que un medio de comunicación le pregunte a la gente, favorece usted protección estatal a Yan Alain. ¡Mire! Esa pregunta no podía ser. Ustedes están locos, eso es obligatorio, eso no puede estar al escrutinio público, eso es obligación del Estado, proteger a todos ciudadanos. Caramba, no podemos llegar a tanto. Bien.